Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Algunos dicen que México es como un espejo de China, porque ambos son países en vías de desarrollo, son economías importantes de las manufacturas y los dos son miembros del Grupo de los 20. Así que en muchos aspectos China y México poseen posturas similares y enfrentan retos también semejantes. Por eso en este programa de nuestra serie de entrevistas especiales titulado Hablan los Embajadores, tenemos el gran honor de invitar al señor José Luis Bernal, embajador de México en China. Señor embajador, es un gran placer invitarle a nuestro programa. El gusto es mío y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, han pasado más de tres años desde que usted llegó a China asumiendo como el cargo de embajador de México en China. ¿Qué es lo que quería compartir con nosotros sobre este periodo de trabajo y vida en este país asiático? Bueno, en primer lugar creo que es importante destacar también cuando hablamos de las similitudes entre China y México es que nuestros dos países son cada uno una gran civilización. Representamos a los mexicanos una historia milenaria, una historia de grandes transformaciones. De los últimos tres mil quinientos años en China, pues, qué decir, son muchos más años de transformación, de crecimiento, de proyección a nivel internacional. Y este es el punto común, creo, más importante que nos une, las similitudes como grandes civilizaciones. ¿Qué me dejan estos años que he tenido el honor de representar a mi país en la República Popular China? Son, yo diría, grandes lecciones de vida. Son lecciones de vida, no solamente por la intensidad con la que se vive en China todos los días, sino de cómo va uno descubriendo la transformación en la que está empeñado el pueblo chino y su liderazgo, una transformación que se ve, que se nota, que se vive todos los días en los diferentes sectores de actividad. No solamente es un tema económico, es un tema de transformación social y de proyección a nivel internacional. De los aspectos que más impresionan de esta transformación, yo debo decir que es, para un mexicano, para un latinoamericano, es la superación de los niveles de pobreza, conociendo históricamente cuáles eran las condiciones de vida en China antes y cómo se ha venido transformando en los últimos 40 años. Es muy importante ver que otros países tenemos que ver las lecciones, ver el ejemplo, no copiar modelos, pero sí aprender de estos procesos de transformación y tratar de emprender caminos diferentes, porque finalmente lo que China demuestra es que sí se puede lograr esa transformación. Y es importante advertir en el pueblo chino esa determinación para seguir adelante, para seguir cambiando, para seguirse transformando como nación, como sociedad, como economía, como potencia ahora cada vez más importante en el mundo. Y esta es una de las principales lecciones que tenemos de esta misión aquí en China. Bueno, es muy interesante escuchar estas observaciones de usted respecto al desarrollo, al cambio de este país asiático. Quería saber, desde su punto de vista, cuáles son las peculiaridades que tiene esta relación entre China y México. Entre China y México tenemos ya varios años desarrollando una asociación estratégica, esto estamos hablando de todos los años del siglo XXI, desde el 2003. En 2013 se convirtió en asociación estratégica integral y esta integralidad implica que le damos importancia a todos los sectores de manera conjunta y al mismo tiempo. ¿Cuáles son las vertientes de esta relación? O sea, no es uno u otro sector, es un conjunto de sectores que le da esa integralidad. En primer lugar, está el tema de lo que nosotros llamamos la consolidación de los avances que hemos logrado, sobre todo en el ámbito del diálogo político. El diálogo político es fundamental cuando trabajamos con la República Popular China. Igual, en el caso de México, es el liderazgo político el que determina cómo vamos a responder o a emprender nuevas acciones de cooperación, de diálogo con otros países. Y en el caso de México y China hemos establecido este nivel de diálogo político al más alto nivel. De manera que hay un diálogo, hay una comunicación permanente entre los presidentes, hay un diálogo permanente entre nuestros cancilleres. Continuamente se están revisando las metas de la relación a través de las reuniones bilaterales y de los mecanismos de consulta que tienen que ver con la Comisión Binacional, con los diferentes grupos de trabajo, con mecanismos dedicados específicamente al diálogo político, al diálogo estratégico, a la consulta sobre temas multilaterales. Grupos de alto nivel, a nivel ministerial, que tienen que ver con comercio, con inversión. Hay un grupo entre México y China de alto nivel empresarial. Y tenemos comisiones y subcomisiones que tratan cada capítulo de la cooperación, con cooperación técnica, científica, intercambios educativos, programas de becas, promoción del turismo. Todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los pueblos también tiene un marco establecido y hemos dado un seguimiento integral a esta relación. ¿Qué es lo que más determina, aparte del diálogo político, esta vinculación? Pues lo vemos en comercio e inversión, pero hablamos cada vez más de la integración de cadenas de valor. México y China tienen una participación alta en el comercio internacional. México y China son países en desarrollo que han salido adelante con una transformación industrial, sobre todo con base en el sector manufacturero. Tenemos metas comunes en materia de comercio internacional, mantener la apertura, propiciar la colaboración multilateral. Y esto nos lleva también a trabajar conjuntamente en los temas principales de la gobernanza global. Entonces, hay muchas coincidencias en organismos internacionales, trabajamos conjuntamente a través de foros regionales y establecemos nuestros propios acuerdos de vinculación. Entonces, en todo esto tenemos la consolidación del diálogo, la profundización de los sectores de cooperación. Y de manera muy importante, como parte del conjunto, es el ver hacia adelante. Cómo hacemos una prospectiva, cada uno de los países y en conjunto, de a dónde va la relación, a dónde la queremos llevar en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo, con una perspectiva, que decimos, de altura de miras y de cobertura de largo alcance, tanto en los temas como en el impacto social que debe tener esta relación. Si le pedimos seleccionar una frase o una palabra para definir la actual relación entre los dos países, ¿crees saber con qué palabras lo describiría? Bueno, se ha dicho hace varios años y creo que se mantiene. La relación es excelente y está en el mejor nivel de la historia. ¿En el mejor nivel de la historia? Por muchas razones, por muchas razones, y lo digo brevemente, por esta empatía, este nivel de comunicación y de cooperación al más alto nivel político entre los presidentes, el presidente Xi Jinping, el presidente López Obrador, han hablado este año. Este año, por motivo de la pandemia, ha sido un año muy intenso, muy complicado para todo el mundo. Pero debo decir que desde el primer momento, cuando se presenta el brote de COVID en China, México manifestó su simpatía, su solidaridad, el apoyo inclusive con insumos, con materiales de protección personal. Poco tiempo después, estábamos ya dependiendo más del apoyo, la solidaridad y los suministros desde China. Y ahora estamos trabajando conjuntamente para llevar beneficios a la población de manera que podamos en México controlar el brote pandémico mediante la adquisición y el desarrollo conjunto de las vacunas que son tan importantes para ponerle un freno a la expansión del virus. Son ejemplos solo de los últimos meses, pero esto no sería posible si no tuviéramos esta comunicación continua, el trabajo de muchos años, los mecanismos de consulta, la confianza de poder pedir una comunicación y recibir respuesta. Entonces, esto solo se logra cuando tenemos ese nivel excelente de relación política. Qué bueno. Bueno, pero al hablar del año 2020, hay que mencionar la COVID-19. En los primeros meses, China, la economía de China también fue muy afectada, impactada por la COVID-19, pero ahora parece que está recuperándose poco a poco. ¿Cómo paró usted la actual situación de la economía de China? Y para usted, ¿qué significado tiene esto para el mundo, en especial para México? Creo que ha sido el único caso donde este año se ha dado este tipo de recuperación. La economía de China tiene que ver con el control de la epidemia dentro de China. Tiene que ver con la imposición de nuevos controles de disciplina, de acatamiento por parte de la población de las disposiciones sanitarias. Y esto es un gran ejemplo también para el resto del mundo de cómo se pueden tomar medidas para el control sanitario, para la reanudación de las actividades económicas y para el volver a la vida normal, no a la normalidad de antes, sino a la nueva realidad, que es lo que China hizo rápidamente este año. El crecimiento económico que China está logrando ya en el tercer y cuarto trimestre de este año es muy importante. Dicen los organismos internacionales que va a ser el único país que tendrá un crecimiento positivo. Se habla de una tasa modesta, cualquier tasa positiva es muy importante. Y más, si va a ser el único país que lo va a tener. ¿Y por qué es muy importante? Para China, desde luego, por su propio ritmo de crecimiento, de bienestar, pero es igualmente importante para el resto del mundo, que estamos ligados a través del comercio, la inversión, las cadenas de valor, con este gran mercado. Y es importante para México que este crecimiento de China se refleje en más operaciones de comercio, más inversiones, más intercambios también con nuestro país. Sí, he visto que el día 10 de julio de 2020, China y México firmaron el memorándum de entendimiento sobre el establecimiento de subgrupos de trabajo de cooperación para la promoción y agilización de comercio bilateral. Yo creo que esto también puede ser una acción entre los dos países para enfrentar los retos causados por la COVID-19 en el comercio. Y quería saber de qué manera este memorándum o esta cooperación puede mejorar la situación del comercio entre los dos países. Comentaba yo hace un momento que estamos tratando, en la Asociación Estratégica Integral de Incorporar Nuevos Actores y Nuevos Acuerdos. Hay un grupo especial entre los dos países, que es un grupo de alto nivel entre los dos ministerios de comercio. Este año se reunió, se reunió precisamente, y no solamente fue la reunión de los líderes, sino fue una reunión de los cinco subgrupos de trabajo que configuran este grupo de alto nivel. El resultado fue la firma de este acuerdo nuevo, y el acuerdo dice para seguir impulsando el comercio irrestricto entre los dos países. ¿Qué quiere decir? Reiteramos el propósito los dos de mantener abierto el comercio, de abrir nuevos canales para el comercio bilateral. Estamos incorporando nuevas técnicas, nuevas disciplinas. Comercio electrónico es uno muy importante. El comercio tiene que ver mucho con tecnología. Y más aún, con las nuevas condiciones derivadas de la pandemia, pues es importante ir modernizando los instrumentos para facilitar el comercio bilateral. Este acuerdo, junto con los que ya teníamos, va a darle un empuje adicional al comercio bilateral. Y ya estamos hablando, al mismo tiempo, de negociar nuevos protocolos, por ejemplo, para la exportación de productos alimenticios mexicanos. Hicimos cosas muy interesantes este año. Junto con este acuerdo de comercio irrestricto, se firmó el acuerdo, el protocolo para la exportación de sorgo mexicano. Ya, ya está listo. En abril se puso en aplicación el protocolo para la exportación de plátanos, de bananas. Ya están llegando al mercado chino. Y estamos negociando otros acuerdos para seguir incrementando la presencia de ventas mexicanas a la luz del crecimiento del mercado interno en China. Y tenemos los mecanismos para hacerlo. Y lo importante es que estos mecanismos están dando esos resultados y que estamos, como gobiernos, como autoridades comerciales, respondiendo al interés de los productores, por un lado, pero sobre todo de los consumidores, de que queremos tener más comercio, queremos tener más presencia de productos de los dos en los dos. Y esto es lo que está dando como resultado esta ampliación de acuerdos. Sí. En la primera mitad del año todo está casi estancado. Pero en la segunda mitad del año hemos visto que China ya ha comenzado a organizar unas actividades internacionales. Por ejemplo, en noviembre se celebró la tercera exposición internacional de importaciones de China y más temprano, en septiembre, se celebró la Feria Internacional de Comercio de Servicios en Beijing. Además, el país también ha implementado una serie de medidas para mejorar la capacidad de carga aérea internacional y los servicios de aduanas. Yo creo que todas estas medidas demuestran que China quiere continuar la apertura y quiere abrir su mercado. ¿Cómo parola usted estas acciones de China? Hemos estado muy atentos a las medidas de reapertura. En primer lugar, y a la continuación de los eventos de promoción, la Feria de Comercio de Servicios fue muy importante, estuvimos participando. México participó por tercera ocasión a través de representación de empresas. No hubo muchas empresas, pero sí hubo casi 40 empresas representadas físicamente en dos pabellones en Shanghai, en la CIE, y a través de medios virtuales se conectaron otras 50 empresas. Todas ellas, de manera muy exitosa, tuvieron buenos contratos como resultado de la participación en esta tercera edición de la exposición de importaciones de China. Hemos estado también muy al pendiente de que las medidas, las nuevas medidas de control que tienen que ver con evitar los contagios, con controlar la propagación del virus, que no se transformen en medidas o barreras técnicas al comercio. Creo que es muy importante cuidar el equilibrio entre la protección de la salud, de los embarques, de las propias personas que manejan el comercio, y que no vaya esto a traducirse en nuevas barreras al comercio. Y al mismo tiempo pasamos de lo práctico, de lo específico, al ámbito del diálogo intergubernamental y a la acción en organismos internacionales. En la Organización Mundial del Comercio, México y China han tenido una actuación impecable, sobre todo este año en que se ha venido trabajando la renovación de la Dirección General en la organización. México, como se sabe, propuso un candidato para manifestar esta intención de mi país, de que queremos contribuir al diálogo internacional, a la modernización de las reglas, a la transformación del sistema multilateral de comercio con apertura, y sobre todo partiendo de la base de que México es un país abierto al comercio y que estamos a favor de que todos los demás países se mantengan también en esa apertura al comercio, porque va a ser la mejor manera de propiciar ahora la recuperación económica global. Sí, usted mencionó esta cooperación entre China y México en la OMC, pero eso me hace pensar que hace poco tiempo también se celebró la Cumbre del G20 de forma virtual. China y México ambos son países miembros del Club de los G20. Entonces, en esta situación muy difícil, sobre todo en la cobernanza global, ¿en qué se coinciden los dos países para enfrentar los retos junto con otros países? En ese encuentro, el presidente López Obrador hizo una propuesta que coincidió totalmente con la propuesta que estaba haciendo también el presidente Xi Jinping, que es la de asegurar que el tratamiento para COVID-19 y las eventuales vacunas se convirtieran en accesibles universalmente y que no se pusieran barreras para que países pobres, para países en desarrollo o con problemas de financiamiento no pudieran acceder a los tratamientos y a las vacunas. México fue más allá, bueno, por un lado el presidente Xi Jinping sugirió, ofreció que si China lograba desarrollar estos, tanto medicamento como vacuna, buscaría que fueran un bien público global, un concepto muy importante que apoyamos. Estamos en la misma frecuencia en ese ámbito de acción a nivel global. Seguimos trabajando bajo la coordinación de Arabia Saudita hasta la cumbre de ahora de noviembre y en todos los grupos de trabajo, en cuestiones de finanzas, en los temas de deuda, en los temas de la recuperación económica y de las medidas sanitarias para seguir controlando la pandemia, China y México han tenido posiciones en común, coincidencias. Cuando terminó la cumbre yo tuve la oportunidad de conversar con los operadores en México de todos los preparativos y todo el desarrollo y lo primero que me comentaron fue que estamos muy contentos por el trato, por la comunicación que tuvimos con los responsables de parte de China, de manera que aquí se formó otra vez también una gran empatía para seguir trabajando en G20, lo hacemos también en APEC, estuvimos trabajando conjuntamente en APEC, estamos trabajando con otros organismos internacionales. Acaba de ocurrir hace unos días el diálogo del liderazgo chino con los dirigentes de los principales organismos económicos internacionales, incluyendo Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, OMC, OIT, y tenemos un diálogo permanente con los dirigentes de estos organismos para apoyarlos recíprocamente en lo que estamos haciendo con la República Popular China. Sí, yo creo que en China mucha gente conoce a México por su civilización de maya o por aguacate, pero para mucha gente se limita en esto, o sea, mucha gente no sabe, no sabía y no sabe incluso que México es un país importante de las manufacturas, México también tiene unas ricas culturas. Entonces, si le pedimos que recomienda una cosa a los chinos que pueden representar a México o por lo que pueden conocer a México, ¿qué les recomendaría? Hacer más turismo. Hacer más turismo. Más turismo a México. Estamos en un momento de prácticamente suspensión de conectividad aérea, pero hay viajes, hay viajes a través de terceros países, pero yo debo decir que el año pasado habíamos logrado recibir ya más de 180 mil turistas chinos en México. O sea, es un gran número. Creció 20% respecto al año anterior, pero muy poco si consideramos que México recibe cada año, antes de la pandemia, más de 40 millones de turistas internacionales. ¿Cuántas personas de China viajan al exterior? Son 120 millones o 150 millones de viajes cada año. Y de 120 millones, vamos a suponer, pues solamente 180 mil estaban yendo a México. ¿Qué quiere decir? Que México tiene la capacidad probada de recibir más de 40 millones cada año. Que China tiene la capacidad probada de enviar al exterior más de 100 millones de personas cada año. Tenemos que hacer que estos números sean compatibles uno con el otro. Y nuestra aspiración en México es lograr en algún momento pronto, ya que tengamos la recuperación, de al menos, lo debo decir sin miedo, un millón de turistas chinos cada año, e ir duplicando esa cifra cada cinco o seis años. Es una cifra muy conservadora, pero es una cifra muy importante para que más gente vaya y conozca las grandezas de México, gran civilización. La cultura maya es muy importante, es muy atractiva. Tenemos grandes centros culturales relacionados con la cultura maya, pero la cultura del centro de México, la cultura azteca, otras culturas que florecieron antes de la colonia, son igual lo más importantes. La misma cultura colonial, la parte, el legado histórico de la época de la colonia, es fundamental para entender a México y para vivir en el lugar, esa grandeza de México. Y desde luego tenemos grandes riquezas gastronómicas, la bebida, pues tequila, cerveza, diferentes bebidas regionales, la música. Esto en conjunto demuestra una forma anímica de disfrutar la vida. Refleja la historia, refleja la cultura, refleja los valores familiares. Y en muchos de estos aspectos tenemos una gran similitud con el pueblo chino. Si una persona de China va y visita México, se va a sentir muy en casa. Y por eso yo insisto, la palabra es más turismo, por la frase vengan a hacer más turismo a México, y van a salir muy contentos. Claro, ahora en China, en Beijing, ya hay muchos restaurantes de México, pero es mejor ir allá a probar las comidas más auténticas de México. Al inicio de esta entrevista usted mencionó la eratigación de la pobreza en China. Usted dijo que es un aspecto que le impresiona. Este año, en el año 2020, China prometió eratigar la pobreza absoluta según el estándar actual. Entonces, ¿qué observación tiene usted o qué reflexión tiene usted sobre la eratigación de la pobreza en China? Es un proceso muy interesante. A mí siempre me ha apasionado profesionalmente el tema del desarrollo social. Mi tesis fue sobre cómo promover el desarrollo y el desarrollo social en particular. Me he dedicado a la economía desde muy joven. Las experiencias de éxito en Asia tienen que ver con una transformación que es históricamente muy rápida. El caso de China es muy especial por el tamaño. Es una población enorme, es un país que tiene diez veces el territorio de México, diez veces la población de México también. Y ha logrado esta transformación con un gran liderazgo, con un gran compromiso de la gente, con homogeneidad, pero sobre todo con un proyecto de destino nacional. Entonces, son aspectos que nos llaman la atención. Y cuando comparamos los números, decimos 700, 800 millones de personas han salido de la pobreza. Ya no hay pobreza extrema. Se logra erradicar este año en China. Son muchas fórmulas para la organización, para el mover a la gente, no solo física, para hacer que la gente responda. Y cómo se organizan los recursos para que esto tenga un resultado de beneficio para todos. Son experiencias, son grandes lecciones. Estamos comprometidos todos los países con la meta de erradicación de la pobreza hacia el año 2030, a través de las metas del desarrollo sostenible. Pero no es fácil, no es fácil aún para países como México, que estamos empeñados en apoyar primero a los pobres en trabajar con asignaciones directas para los sectores más desfavorecidos, en generar más empleo, en crear nuevas oportunidades de crecimiento, de transformación, de capacitación. Muy importante la educación. No es fácil aún trabajando en menor proporción con países con 50, con 100, 150 millones de habitantes. Pero, ¿qué nos deja la experiencia de China? Muchas lecciones. No para copiar modelos, nadie está pensando en copiar modelos. Tenemos que derivar lecciones, procesarlas y aplicar estas experiencias a lo que tenemos dentro de nuestros países, de nuestros pueblos. Claro. 2020 también es un año clave porque se va a terminar el décimo tercer plan quinquenal. Y China ha emitido una sugerencia sobre la redacción del décimo cuarto plan quinquenal, así como un objetivo a largo plazo para 2035. ¿Cuáles son los temas que más le ha llamado la atención este nuevo plan quinquenal, así como sus expectativas sobre las relaciones, las cooperaciones entre China y México en los próximos cinco años? Vemos lo que yo llamo la nueva narrativa. Es una nueva narrativa de parte de China hacia la profundización de ciertos aspectos del modelo de desarrollo que se ha venido consolidando. A nivel interior, cuando se cambia de modelo a través de este proceso de circulación dual que le pone más énfasis a la calidad y al consumo interno, pues se nos hace muy atractivo para la población. La población lo puede hacer porque tiene mejores niveles de ingreso. Y los mejores niveles de ingreso solo son posibles si hay empleo y hay un ascenso permanente de los recursos en cada familia. Para una persona que está en otro país es un gran atractivo para poder abastecer la nueva demanda que esto va a generar. Entonces, se crea una sinergia entre los dos procesos, el interno de China muy importante y de los que estamos fuera tratando de participar con alguna aportación, con alguna venta, con algún beneficio tecnológico de esa transformación. Y hay otras frases de esta nueva narrativa que tienen que ver con el poner al desarrollo, al poner a las personas en el centro del desarrollo. Es una meta que muchos países y en el marco de Naciones Unidas hemos perseguido. Los otros países, es importante derivar las lecciones, es importante observar ese proceso y es importante que aprendamos y nos comprometamos con nuestras propias tareas nacionales para al menos lograr metas similares en el tiempo a las que está logrando el pueblo y el gobierno chino. Bueno, muchas gracias, señor embajador. Me da mucho gusto siempre estar aquí en contacto con el CGTN. Gracias, señor embajador. Gracias. Gracias, señor embajador. Gracias. 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 Gracias.